Dvd Primera Plana presenta Bienvenidos a un programa diferente, donde hablamos las cosas sin rebuscamientos, así como somos en Sonora, sin corbatas. Aquí iniciamos. Hola, que muy sean mis amigos, que gusto enorme saludarles completamente en vivo desde la Feria del Libro 2024. Acá estamos en Doctor Paliza y Comfort, en la capital de Sonora, en Hermosillo, en esta maravillosa Feria del Libro. Como hay libros, libros nuevos, libros usados, libros de todo tipo del que andes buscando, aquí hay que aprovechar. Esta Feria del Libro estará hasta el domingo, así que tienes todavía bastante tiempo para programarte y venir a este evento maravilloso. La verdad, vale mucho la pena. Hay que leer, 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 por supuesto. Me acaban de dar una noticia muy triste, una noticia que me tiene completamente en shock. Y es que nuestro buen amigo, nuestro compañero, nuestro colega, Julio César Villa, señor, me informan que ha fallecido. Esta parece ser que fue en la madrugada del día de hoy. Y la verdad de las cosas es impactante, puesto que estaba siendo atendido en un hospital, pero ya estaba en piso, ya estaba hasta donde sabemos. Estaba en una franca recuperación, pero la vida es eso. Mi querido amigo, estás en un mejor lugar. Y desde acá, a toda tu familia, a tus hijos, les mandamos un fuerte, fuerte abrazo, pronta resignación. Y a ti, mi amigo, descansa en paz. Hiciste una muy buena labor, un referente, una voz increíble, una presencia espectacular. Y pues la vida es eso. La vida sin la muerte, pues no se entendería de otra manera. Julio César Villa, señor, descansa en paz. Un fuerte abrazo a su familia. Y pues bueno, el show debe de continuar. Entonces nosotros, ¿qué es lo que dirías tú, mi querido Julio? Y la verdad de las cosas, pues estamos aquí en este evento. En un momento más vamos a tener un invitado muy especial, como ya lo hicimos patente ahí en la invitación que anda circulando. Está Olmo Fierro y vamos a platicar sobre el marketing en tiempos de la inteligencia artificial. Ya no se van a necesitar publicistas. Ya no se van a necesitar mercadólogos. Ya todo lo puede hacer una inteligencia artificial. La respuesta es sí, pero requiere y es importante que tengan la asistencia humana y sobre todo la asistencia de alguien que le medio entienda. Porque si lo haces tú y no tienes la más remota idea de qué hacer con una inteligencia artificial, créeme que está muy, muy complejo. De eso y mucho más vamos a hablar con Olmo Fierro en un momento más. Por lo pronto yo quiero hacer una reflexión con todos ustedes. Hoy me cambia un poco el mood, me cambia un poco el tema sobre el cual iba a reflexionar y la verdad de las cosas creo que vale mucho la pena hacer énfasis en lo que estamos haciendo, en el tiempo que estamos viviendo, en el aquí y ahora, en cómo el estrés, cómo la ansiedad se ha apoderado de nosotros en esta modernidad. Lo único que hace es llevarnos así, miren, en paz, en una velocidad vertiginosa, con mucho estrépito, con mucho ruido, con muchas cosas por todos lados. Y eso, eso señoras y señores, nos empuja a que nuestra salud se vea afectada y con una afectación que realmente puede llegar a consecuencias fatales. Yo le recomiendo y mi recomendación siempre va a ser la misma. Busca el equilibrio. El equilibrio existe. Hay que buscar tiempo para todo, para la familia, para los amigos, para el relax, para el descanso, para el trabajo también, por supuesto. Pero para lo más importante es buscar el tiempo para ti. ¿Qué es lo que a ti te importa? ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida desarrollar? Y cuando tengas claro qué es lo que tú quieres hacer, entonces y sólo entonces podrás avanzar. Que de eso se trata. De tener un avance sustancial en lo que nosotros queramos hacer, en nuestros apasionamientos, en lo que nos agrada hacer, más que aquello que nos desagrada. Porque ¿de qué sirve estar en un trabajo que te llena de ansiedad, que te llena de estrés, que hace que tu vida se complique en demasía, que hace que tus relaciones familiares estén ausentes, porque no hay tiempo de calidad para compartir? No vale la pena. Hay que buscar el equilibrio donde el sustento llegue, pero también llegue el tiempo de compartir con familia, llegue el tiempo que compartas con tus amigos, y también un tiempo para que estés contigo mismo, para que disfrutes tu tiempo contigo, tiempo de calidad, tiempo que puedes aprovechar para leer, para aprender, para ver una película, para, no sé, hacer, estudiar algo, hacer lo que debas hacer. Eso es realmente lo importante. Y si no lo tenemos claro, si no tenemos la conciencia de lo que queremos y debemos hacer, créeme, vas a llenar tu vida de cosas innecesarias, vas a llenar tu vida de una búsqueda que a lo mejor ni siquiera es tu búsqueda. Yo creo que es importante que entendamos que la vida es una y que hay que privilegiarla de la mejor manera. En el desarrollo personal, en el desarrollo espiritual, en el desarrollo profesional, en el desarrollo de tu vida, de eso se trata. Y si tú lo haces, estoy seguro que si haces esa pausa ahorita y enfocas toda tu atención a ese disfrute, la vida, la vida va a cambiar para ti. Es una realidad. Bien, mis amigos, vamos a ir a una pequeña, breve pausa y vamos a regresar con más. Estamos transmitiendo desde la Feria del Libro 2024, acá en Paliza y Comunfor, Paliza y Comunfor, acá andamos, acá anda el equipo disfrutando enormemente el estar atendiendo en este maravilloso stand donde está TVD, donde está Primera Plana y donde estamos pues dando a conocer nuestros servicios, aprovechando este gran evento que mucha, mucha gente se está dando cita por acá y que vale mucho la pena asistir. Acá es hasta la Plaza Bicentenario desde lo que es la Comunfor hacia adelante. Así es que, ya lo saben, mis amigos, acá los esperamos, vamos a la pausa y regresamos con nuestro invitado del día de hoy, Olmo Fierro, que ya anda por acá en el stand de TVD Primera Plana. Volvemos. Vamos a una breve pausa. Volvemos. TVD Primera Plana Tu canal 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor, ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. Sé positivo, sé diferente, sé yupi. La publicidad ya no es la misma. Los tiempos modernos nos han traído cambios. Hoy debemos hacer las cosas diferentes. Contenidos de valor, entrevistas, presencia de marca, informar a tus clientes, aumentar tus ventas y crecer. Ese es el objetivo. Contáctanos 6621-0927-00 TVD Primera Plana Tu canal Ya regresamos de volada con más Sin Corbatas No, y si traemos un timing increíble. Por supuesto. Olmo Pierro. Muchas gracias. El mío siempre. ¿Habías venido a la Feria de Libros esta edición? Esta edición no me había tocado darme la vuelta, pero qué padre, mucha gente, muchos estudiantes se están dando la oportunidad. Qué increíble que los maestros se den el tiempo y que los traigan para que se desempolven, ¿no? No sé si es por cultura o porque no prepararon la clase. Lo que sea, pero es que no leemos. Tenemos que leer más. Por eso hacemos podcast en vivo, en video. Para que aquellos que no leen, pues aquí se les va el resumen. Oye, mi querido Olmo, el tema de hoy, interesante el tema, ¿eh? Todo siempre, ¿no? Pero yo tengo varios caminos que tomar con el tema. El marketing en la era de la inteligencia artificial. Lo hemos platicado, pero muy por encimita. El maestro Manolo López acaba de escribir un artículo, ¿lo leíste? Vayan, ¿no? Ahí en el link que lo acaba de compartir ayer, creo. Y pues yo leo inteligencia artificial y punto. Y él habla de que como herramienta para las agencias de publicidad, para los profesionales, pues es una gran herramienta la inteligencia artificial. Y para los no profesionales sobre todo, ¿no? Pero para allá quiero irme yo. Él lo aborda desde ese. Eso es un camino. Pero de repente, pues ya ves que dicen que la inteligencia artificial va a sustituir profesiones. ¿Tú sientes que la inteligencia artificial va a sustituir a los marqueteros? Es inevitable. Va a disminuir la carga de trabajo, pero el marquetero que realmente, el mercadólogo que se actualice en esos temas, el que domine las herramientas, por supuesto que le va a ser una herramienta de gran ayuda y no olvido un ejemplo de un diseñador gráfico muy famoso. Les tembló la profesión del diseño gráfico y entonces él dijo me voy a especializar en inteligencia artificial y todo su trabajo y todo su trabajo a partir de esta nueva era lo está haciendo basado en inteligencia artificial pero con un toque tiene personalidad. Claro. Entonces, le está utilizando ya no tanto a favor de las marcas, se convirtió, ya son artistas los diseñadores gráficos por naturaleza, pero ahora es artista, o sea, crea cuadros y tiene su línea y ya tiene su audiencia, entonces el marquetero, ¿qué es lo que sucede? El marquetero que la sigue utilizando, la inteligencia artificial, domine, se capacite, le va a ser de gran, este, la va a saber aprovechar, pero el marquetero que le dé flojera a trabajar y le recargue la responsabilidad de la inteligencia artificial, pues por supuesto que su creibilidad, su efectividad, su practicidad con los clientes, van a decir, oye, pues todos los demás me lo entregan en 24 horas y tú te sigues tardando 8 días. Pero pasa algo, mi querido Olmo, de repente la gente, la gente empresaria dice, ¿para qué le pago una agencia si me lo puede hacer el chat GPT, luego me lo puede hacer Canva y luego me lo puede hacer y dices tú, a ver, vamos a hacer un experimento real, muy muy real, me meto yo y actúo como si fuera alguien que no sabe y desde mi prompt le digo, hazme 100 ideas para mi Instagram y te hace 100 ideas y de repente dices, el 10% de esas ideas son geniales, el 10%, pero las otras 90 no, o sea, no lo son porque son una variante, 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 porque tu prompt la instrucción que tú le diste a la inteligencia artificial pues no fue lo suficientemente adecuada como para que digas tú, qué genial está lo que yo le estoy pidiendo y me lo está dando como tal, ¿no? esto va a pasar mi querido Olmo. Me gusta mucho y permíteme hacer una buena comparación, salvo que me digas lo contrario y tu audiencia también. Fíjate que para mi inteligencia artificial la voy a comparar, la voy a simular con un influencer. te van a desarrollar contenido, pero no tienen la experiencia de un mercadólogo para crear el contenido basado en una estrategia. Ok. Es decir, el influencer tiene una comunidad y le va a llegar a su comunidad pero sin estrategias, simplemente ya porque tiene un un hilo de seguidores de fans. Ahora, la inteligencia ya tiene el algoritmo, tiene la la herramienta que desarrolla todo ese cerebro, que desarrolla las ideas y responde a tus instrucciones. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a comparar lo que hace alguien por naturaleza sin la experiencia de... Es más, vamos hacia allá. Yo le digo, me salieron tres mancitas blancas en la mejilla izquierda porque comí esto, dame la receta para no ir al médico. ¿Qué te parece? Entonces, esa receta que te da te va a dar alivio en la cartera, pero no al nivel saludable. Al nivel salud, no. Entonces, ¿qué sucede? Yo le digo, y no soy experto en medicina ni en mercadotecnia, oye, quiero vender más porque esa es mi instrucción común. Mi marca son tamales de carne de temporada y van dirigidos al mercado X y ya, te lo arroja. Pero lo mismo le va a poner tu competencia. Claro. Entonces, ¿cómo te vas a alcanzar a diferenciar? Vuelves a caer en el efecto de copiar porque estás copiando acciones y utilizando más herramientas, pero sin estrategia, la instrucción no te va a permitir diferenciarte. Sí, aquí lo importante y yo creo, yo como generador, como creador de campañas, ya hemos usado la inteligencia artificial en un porcentaje, ¿sí? El cual es modificable, el cual se adapta, el cual acorde a la estrategia. O sea, de repente te da sugerencias de hashtag, por ejemplo, y dices, estos hashtags no sirven. Así es. O sea, es genérico, pero sí debe de llevar hashtag. Entonces, ahí le pones el hashtag que deba de llevar y completas la idea que te da la inteligencia artificial. artificial. Entonces, a lo que voy, debes de tener por lo menos un poquito de conocimiento para entender que no todo lo que la inteligencia artificial te da funciona. Y le llaman pensamiento lateral. Ah, ¿no? O sea, te da el resultado, lo asocias con tu estrategia, le bajas, lo manizas, lo tropicalizas al mercado, a lo que realmente lleva de intención tu producto, la marca, o por qué generaste esa instrucción o prompte hacia inteligencia artificial. Así es. Entonces, si no tiene un mix, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos poniendo veladoras. Otra vez a poner veladoras, es decir, en algún momento las marcas dijeron, ¿para qué una agencia? Si yo le puedo dar en el botón azulito de las redes sociales, siguiente, siguiente, finalizar y pagar y ya. Pero, ¿qué sucedió cuando decían, oye, pues no me da resultados? Sí, es que era muy curioso, ¿no? Tengo un alcance de chorros cientos mil y no vendo. Cero. Y no estoy vendiendo nada. Entonces, tengo doscientos contenidos y no vendo. Es una analogía, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con inteligencia artificial? Si no te tomas un curso, no te tomas el tiempo, no haces el estudio de competencia, analizas qué están diciendo para poderte diferenciar, pues entonces vas a seguir haciendo lo mismo pero con otra herramienta. Claro. Y no se trata de hacer lo mismo, se trata, aquí hay un puntazo, ¿eh? Inteligencia artificial nació para que la eduquemos. Claro. porque la vas educando, le vas hablando de tu mercado, le vas comentando qué sucedió con el contenido anterior para que el que siga pueda evolucionar. Sí, de hecho, tiene una memoria actualizada cada vez y esa memoria te lleva a que el contenido de campaña, por ejemplo, o por decirlo de alguna manera, vaya ligado a lo que ya hiciste al respecto. Entonces, eso te permite o permite que las inteligencias artificiales se adapten a lo que realmente necesitas, ¿no? Sí, y por eso también me gusta a mí el recomendar si pagar la membresía, traerla premium y dejarla premium a un lado porque la memoria es mucho mayor. Claro. El almacenamiento que tienes es increíble, digo, al darte de alta con... Modo pudiente, modo pudiente. Modo pudiente, modo no asalariado, no es cierto. El tema de este modo es muy sencilla. Yo ingreso con mi cuenta del correo electrónico, no le pago, tengo un límite de memoria, incluso tengo un límite de usos por día. Llega un momento en que te dice ya se acabó. Se te caeran tus puntos, tus créditos. Entonces, yo le pago, entonces mi memoria aumenta y cuando yo le solicito contenido de nuevo, platicándole y explicándole como si tuvieras a tu asistente a un lado, ¿no? Experto en marketing. Sucedió ABC y necesitamos que suceda, necesitamos llevar al punto D. Entonces, ¿cómo lo haces si no le das una retro, un feedback correcto? Esto, me voy a evidenciar aquí, tiene mucho que ver con la resistencia al cambio que ha habido en su momento de aquellos diseñadores de a pie, de que todo se diseñaba y cuando llega el Photoshop dice, esa madre, nunca va a igualar la calidad. El talento de lápiz, ¿no? Sí, entonces, de repente te das cuenta de que efectivamente el Photoshop llega y hace una revolución a grado tal de que un software se convierte en la palabra referente para cualquier tipo de modificación de imagen. La que sea, dice, Photoshop, photoshopealo, aunque estés haciendo por ilustrador o con lo que tú quieras o con Corel o con lo que sea, es photoshopealo, ¿no? Ya es parte del diccionario. Exactamente. Entonces, llega la inteligencia artificial como otra herramienta, una herramienta nueva que viene en todos los campos. Eso es lo que es interesante. Llega y se abre a todos los campos y esto permite que la inteligencia artificial, tú puedas hablarle desde las campañas de lo que tú quieras. Sí, y chécate el dato, ¿eh? Ajá. Vamos a hacer otro ejercicio. Si tú llegas con una intención clara para la inteligencia artificial, y te lo voy a decir de la siguiente forma, lo vamos a platicar así. ¿Tienes un hijo? ¿Ya sabes qué le gusta? ¿Sabes qué no le gusta? ¿Conoce su historia? ¿Conoce su trayectoria? ¿Sabes cuáles son sus sueños? ¿A dónde quiere llegar? Y le dices, ármame un cuento para él. Ok. Está estructurado, está planeado, está estudiado, y ahora, ¿qué sucede con tu marca? Tienes que hacer algo similar. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿A dónde tiene que llegar? Para que te arme una historia, un plan, una estrategia que vaya ad hoc y acorde a lo que tiene de esencia esa marca. Aquí, fíjate que qué importante es la labor de un mercadólogo, porque un mercadólogo también ayuda mucho, un mucho, dijo un amigo, ayuda un mucho a el desarrollo de los negocios. O sea, no es nada más te voy a ayudar con tu marca o con tu publicidad para que vendas más. No, 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 no. Un mercadólogo, una agencia o un profesional del marketing te ayuda a que tú desarrolles tu negocio y cuando tú metes todos esos datos de los que hablas, como si fuera tu hijo, esa marca y le dices yo, yo, esto, 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 entre más datos les des a la inteligencia artificial, más carnita tiene para hacer su receta. ¿Estamos de acuerdo? Súper de acuerdo y luego hablas como si fuera tu bebé y lo dices, Alberto, pero estás hablando como papá, ¿quién quiere que crezca sano, fuerte, exitoso, triunfador, ¿no? Que sobresalga, pues papá. Sí, entonces lo platicas en un ambiente realista, por supuesto, no soñador y le das los datos duros, ¿no? Imagínate, tú te metes y analizas cómo está la situación de economía, el entorno que tiene tu negocio, analizas tu competencia, checas las métricas de lo que ha sucedido en tus estadísticas, checas las métricas de tus ventas y toda esa información se la entregas. Todo eso que no le quisieras decir a tu competencia se lo entregas a la guía. Para que entonces en confianza te dé un resultado óptimo. Y te lo da, y te lo da con una asombrosa rapidez. Pero es una velocidad inmediatez. Y con un porcentaje de acierto muy, muy alto. No digo que sea perfecto, porque no lo es. Es perfectible. De hecho, este es un tip, ¿no? Cuando les pase algo así que digan algo le falta, díganle, oye, me gusta, pero algo te falta. Mira, el remate está muy débil y te lo compone, pero ipso facto, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho en algunos momentos que me ha tocado capacitar sobre inteligencia artificial. no sé mucho porque cuando les muestras la capacidad que tiene esta herramienta, pues se les cae la barbilla a todo mundo, ¿no? como aquella caricatura de Vivis en Bobhead, ¿no? Entonces, se les cae la barbilla, pero sucede algo, les comentas, oye, a ver, todo el mundo le puede dar la misma instrucción, ¿cómo le vas a dar tu toque de personalidad? Es que no se me ocurre, pues pregúntale. Claro. O dile, quiero que me hables como si fuera un poeta. No, esto que ya me hiciste, pónmelo en términos románticos y trácatelas todo. Entonces, imagínate, te conviertes en una marca de lenguaje romántico, o vaquero, o chero, o político, o formal, o como si fuera la mamá. Cualquier tipo de tono que le quieras dar, cualquier estilo, te lo va a desarrollar. Oye, mi querido Olmo, pero otra vez, volviendo a la pregunta, la pregunta original, me queda clarísimo todo esto que hemos estado platicando, me queda claro porque lo hemos vivido, pero quizás ahí alguien que nos esté viendo o que vea este video posteriormente, no tiene la más remota idea de cómo y por dónde entrarle, y piensa que le va a solventar. ¿Qué sería el primer paso? ¿Cuál sería tu recomendación para esto? Estudiar. Sí. Pero antes de estudiarla, estudia bien tu marca. Ok. Conócela, conócela como si te la quieres presumir a tu mejor amigo, ¿no? Así, es la mejor, y a ver, explícame por qué, dame los fundamentos, los argumentos. Ponte en un panorama de realidad, qué es lo que puedes si quieres lograr, versus, ¿no? O sea, la realidad versus el sueño. Y ahora sí, vámonos a aventurar y a tomar, vamos tomando cursos en YouTube o pagando por ellos, pero hay que ver las reseñas o los reviews de la experiencia que han tenido los usuarios o los que han tomado ese tipo de cursos o tutoriales para que no pierdan el tiempo porque está lleno de pseudo contenido. Claro, hay mucho pseudo contenido, mucho, mucho, mucho. Está lleno de humo, entonces tienen que tener cuidado de que las personas, a ver, mira, tú te dedicas a bienes raíces, te van a decir inteligencia artificial para bienes raíces, inteligencia artificial para negocios, inteligencia artificial para figuras públicas, entonces ya está tan especializado, incluso en algún momento pueden pedirle inteligencia artificial, ¿sabes qué? yo ya me tomé todo este curso, he visto esos puntos, mejorame el curso, llévame al siguiente nivel. Y ya te lo hace. Y te lo hace. Está padre, ¿no? Sí, está padrísimo porque ya vas del escalón uno al escalón dos. A ver, vamos a parar, 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 diría ahí los argentinos, ¿no? Vamos a ir a una pausa, pero paremos ahí porque mucha capacitación y esto se los voy a regalar, mucha capacitación, en realidad ya no es capacitación. Está ahí, eh, aprende esto y ves, te chutas dos horas y nunca te enseñó lo que prometes. Vamos con esto. Vamos a la pausa, estás en el Sin Corbatas, transmitiendo desde la Feria del Libro dos mil veinticuatro en Hermosillo, Sonora. Regresamos. Vamos a una breve pausa, volvemos. Estás viendo TVD Primera Plana, tu canal. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5.000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio. PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17 entre Zacatecas y San Luis Potosí en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Tu estación favorita del año ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas Beach & Golf Resort Puerto Peñasco, México. Date un respiro. TVB Primera Plana Tu canal. Ya regresamos de volada con más Sin Corbatas. Amigos, estamos en el Sin Corbatas transmitiendo desde la feria del libro completamente en vivo. Si lo estás viendo a las once y media de la mañana, este programa a través de TVD Primera Plana, pues estás en vivo si lo ves en otro horario. Bienvenidos. Estamos hablando del marketing de inteligencia artificial. Sale un libro de esto, mi amigo. Sale un libro libro, pero ¿cómo hay gente que vende humo o que te engaña en esas capacitaciones gratuitas, entre comillas, que no te enseñan nada y es una pérdida de tiempo, ¿no? Te enganchan, te endulzan, te intentan enamorar con humo o con mentiras, ¿no? Y la intención que tienen a fin de cuentas es venderte mucho más que genera. Dos tipos del mercado, ¿no? el hater que ya no lo va a querer volver a ver jamás y los que se enganchan y les venden muchísimo dulce. pero la mayoría de esas personas, Alberto, no tienen experiencia. Se han documentado, son catedráticos, si quieres, y se han leído todos los libros sabidos y por haber y te bajan las ideas, pero la experiencia es cero, ¿eh? Sí, eso ha pasado y lo hemos platicado de que hay mucha gente que académicamente o que o que es capacitador de toda la vida y eso es una gran ventaja de de la gente que nos dedicamos a dar capacitación, no estoy haciendo anuncio, ¿eh? Pero si quieren, contráteme. ¡Gol, gol, gol! Oye, no, pero la verdad de las cosas lo que decía es que muchas veces uno quiere adornar y quiere enseñar muchas cosas cuando la gente quiere aprender una sola y y yo creo que hay que decantarlo, hay buenos cursos de inteligencia artificial, son gratuitos, la la gran mayoría de ellos, hay que ver cómo están rankeados, hay que checar los comentarios que tienen, hay que hay que hacer un montón de cosas, o bien contrata a un profesional ¿no? Claro. Si ya, si ya la situación ya te lleva a decir en la torre, esto es un mundal de información, pues ya contrata a un profesional que el profesional lo haga, ¿no? Fíjate, yo te sumaría una tercera, ¿eh? Porque soy de acuerdísimo con tus dos puntos. Ajá. Pero la tercera sería, tomas el curso, tomas la capacitación, la inducción, como le quieras llamar, pero sigue los pasos, porque después dicen, no me sirvió, pero ¿qué hiciste? Nada. Sí. Entonces van y crucifican a las personas, pues, ¿no? Sí, la verdad de las cosas, de repente uno puede pensar que estamos en un stand que está en vivo, ¿eh? Por eso hay gente aquí entrando y saliendo. no. Está bateando TV de primera plana. Sí, 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 el stand de TVD está aquí bateando. Entonces, de repente, uno puede pensar, mi querido Olmo, y puedes pensarlo con una, que esto no es para mí, la inteligencia artificial no es para mí, no la entiendo. Hay gente que no la entiende y la gente que le ha medio movido y le mueve así por encimita, dice, ya, soy un experto, ¿no? Pero esto es un mundo que cada día, y no estoy exagerando, cada día hay algo nuevo. Fíjate, cuando lanzan el chat que es la plataforma para que no conocen para desarrollar ideas, contenidos a través de inteligencia artificial, venía con contenido, pero de origen Google, ¿no? Claro. Y no tenía desde el origen, desde el día cero que se inventó Google. Viene desde cierto año hacia acá y a partir de ese día cero. no hasta hasta acá. Decía que estaba actualizada hasta el dos mil veintidós. Dos mil veintidós, exactamente. Sí, o sea, veintitrés, veinticuatro, no había nada. Y todo eso que le hemos dado a partir del lanzamiento ha ido que se vaya actualizando la plataforma y que nos genere mejores resultados. Claro. Sin embargo, no es garantía de que el resultado es la respuesta y la fórmula que tú estás buscando. O no lo es. Sí. Puede equivocarse. De hecho, se equivoca, y no se equivoca, se equivoca a uno si le da mala instrucción. Claro. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, o malinterpreta porque también hay una malinterpretación porque sí, yo me he peleado con los proms. Bueno, si no me estás entendiendo el prom, hazlo tú el prom. Quiero que no tenga títulos, letras, no metas ningún gráfico que parezca una letra y llega aferrado, te mete un título en medio de una imagen ¿no? ¿Y tú? Ajá. Pero es que no es la lámpara maravillosa. Claro. Imagínate, llevo 18 años comprando cachitos de lotería en este punto, necesito que me des la hora exacta en la que va a salir el ganador, pues no. No, no va a pasar. Ya lo intenté. Pero ahora, quiero vender más cachitos porque la hora de tráfico, donde el flujo natural. Pero pasa algo, y volviendo a este tema, pregúntale, verás, verás el cálculo que te da. Te lo va a dar muy padre. Sí, dice que es más fácil que seas presidente de la república que te saques el melate, por ejemplo. O sea, en porcentaje de posibilidad. Como son las cosas, sí. Bueno, sí. Sin ofender. Sin ofender a nadie. Sin ofender a nadie. Oye, no. El magistrado. Pero sí, sí, de repente te dice, te da esto, en los números, tienes que invertir cuatro millones de pesos y te lo vas a sacar. O sea, y dices tú, no, pues no. Y me encantó el ejemplo, ¿eh? Porque ahora, oye, ¿cuánto le debo de invertir para conseguir en la cantidad de clientes? Ah, pues los sugeridos que debes de invertir. Ah, pues para qué le pregunto, ¿no? Sí. O sea, el dolor de todo es terrible. Y si te lo, y te pone en dólares, y lo, pónmelo en pesos, le diré. Sí, no, pero haz la conversión a pesos, por favor. Y es uno de los problemas, ¿estás de acuerdo? El dolor de codo de las marcas. ¿Qué pasa actualmente con las redes sociales que están integrando inteligencia artificial en sus procesos? Tanto en lo que se denomina segmentación, ya hay inteligencia artificial en ello. Ya. En las campañas, checa, analiza cuál de los, de las publicaciones que van en una campaña es la que más va a tener visibilidad o virabilidad o lo que tú quieras, ¿no? Pero te lo señala, entonces ahí la cantidad que le estés se, se direcciona hacia ese, esa publicación. Fíjate, yo ahorita actualmente al tema de, de la segmentación a través de inteligencia artificial en plataformas de meta Facebook o Instagram hacia donde la ubicación digital que queramos utilizar, yo de momento no la utilizo. ¿Por qué? Porque me siento conejillo de indias mientras evoluciona este punto. Llegará el momento en el que va a ser súper práctico, va a ser óptimo, pero estas plataformas tampoco van a permitir que haga toda la tarea. Claro. Porque hay personas que trabajan desde la parte sencilla o básica y, y generan capital para estas empresas de redes sociales y ya vemos otras que trabajamos en la sección avanzada. Sí. Tenemos que hacer la tarea, si alguien le lleva a 10 minutos a hacer un anuncio, nos lleva a nosotros a hacer 2 o 3 horas. Entonces, ¿qué, qué quiere decir esto? Que sabe que hay personas que hacemos el trabajo a pie, manual, investigación, nos apoyamos de herramientas digitales, por supuesto que sí, pero ayudamos a que se alimente esto. Sin duda. Porque la efectividad que te genera cuando haces una segmentación, vamos a decir, casi abierta o la inteligencia artificial que te permite usar las redes sociales, te va a dar unos alcances maravillosos, pero la efectividad baja. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Cantidad o calidad? Sí, no, sin duda. ¿Para qué la quieres? Ahora, eres un político y quieres tener visibilidad lo mayor posible, sea buenísimo, úsala, pues no, es más, ni segmentes, ponle de 18 para arriba. Sí, no, de hecho, ni necesitas hacer nada más más que eso. Entonces, ahora, ¿qué valor se merece tu marca? Pues la verdad, todo, ¿no? Es tu marca. Es el tiempo que necesitan llevarle, porque hay personas que le dedican una hora. He visto, he visto actualmente una, retomando la, el, el profesionalismo de la, de la labor del mercadólogo, he visto una tendencia a ya hacer una evaluación real de las herramientas en cuanto a segmentación, en cuanto a sondeos, estudios de mercado, porque tú puedes hacer un sondeo con una facilidad asombrosa, con un chat GPT, ajá, puedes decir, a ver, oye, tengo esto, ese producto, era más o menos, con qué porcentaje, y te dice, acorde a estas estadísticas que se han dado y la tendencia, y todavía al final te dice, de, pero de hecho hay una tendencia en esta parte que hay que considerar y para que la tomes en cuenta fuera de la estadística que te estoy mostrando, entonces, tu toma de decisiones ya se puede dar en base a cosas muy tangibles. Sí. Para, para hacer, para los publicistas profesionales, hablo yo, ¿no? Y hoy, y te permite dar los argumentos de por qué estás lanzando y desarrollando y proponiendo una campaña. ¿Sabes qué? Basado en esta información es lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas son resistentes a dar pasos porque sienten que no es el camino. Entonces, ¿para qué me hablaste? ¿No? Entonces, mira, va a ser muy importante que las empresas tomen decisiones así, que tengan el brief, ese cuestionario, ese buyer persona, toda la investigación que requieren, del tipo de cliente que necesiten, a dónde quieren llegar. Porque también yo me imagino que me llamo empresa de autos A, luego la B, que es la competencia, la C, la D, la E. Imagínate que todos utilizan la misma instrucción. Cielos, pues todo mundo iba a vender lo mismo, o sea, sin ser lo mismo. Sin ser lo mismo. Entonces, es lo que está sucediendo con muchas de las personas que se están aventurando a dar el paso y las que no saben y no quieren dar el paso por resistencia o porque son antitecnología, entonces las invito a que lo exploren, porque son plataformas súper amigables que se necesitan para que cualquier persona las pueda utilizar de cualquier edad, pero capacítense, por favor. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no, vas a quedar en la negligencia empresarial de nuevo. Sin lugar a dudas, a ver, en esta recta final del programa, mi querido Olmo, ya nos dices, ahorita yo no voy a ser conejillo de indias de las redes, ahorita no estoy haciendo eso, pero ¿estás actualmente utilizando inteligencia artificial en tus procesos? Sí. ¿Qué haces con ella? A mí me encanta sentarme con esas famosas horas nalga. ¿Tampoco hay? ¿A poco hay todavía? Horas es lo que sobra, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, a mí me encanta estudiar qué sucedió antes, revisar hacia dónde vamos, analizar temporalidades, y ahora sí, toma, este es mi contenido que puedo mejorar. Claro. ¿Cómo lo puedo hacer más contundente? Y obviamente, le explico a qué mercado voy, obviamente, también le explico que no quiero contenidos largos, le platico que a mi audiencia es personas que no les gusta leer, que les gusta hacer muy prácticas, o que les gusta leer, o que les gusta ver videos, y necesito que no me pasen los 15 segundos. Entonces, toda esta clase de información, después de hacer la tarea, primero hago la tarea a pie, y después me brinco hacia allá. Ok. Porque si no, me siento contaminado de lo que me arroja. Duda, cuando haces un search, cuando haces una búsqueda, ¿usas Google o usas el chat GPT? Uso Google todavía. Usas Google, ok. Y esa información que capturas, de ahí haces tarea, y más lo que estás viviendo, y todo lo que sacas, entonces alimentas el chat GPT. Ya sé. Ok. Para mí es la, lo que ya tiene una base de datos increíble de información. Y me voy hacia la B. Ok. ¿Por qué? Porque me va a fortalecer lo que yo estoy haciendo. Ok. No, al revés, no se puede. ¿Al revés no se puede? Al revés no se puede. Al revés no se puede. Entonces, por eso me gusta primero iniciar con Google, y después irías al chat GPT. Imagínate, le preguntas al chat GPT, y después te vas a Google, ¿qué vas a obtener? Pues no sé, nunca lo he hecho. Ni se me ocurriría hacerlo, ¿no? No, es que no es la, no es la vía correcta, pues no. Hay, hay campañas que se les nota la inteligencia artificial. Aleguas. Y, y, y digo, ¿está bien o está mal? O sea, híjuela, ya ni siquiera. Está bien, si te puedes diferenciar. ¿Quién la detecta? Nosotros que nos dedicamos a eso, para el ojo tradicional, pasa desapercibido, seguramente, no te das cuenta que hay miles de bolsos amarillos hasta que tienes uno, pues no, entonces, pasa un fenómeno de ese estilo, es mi apreciación, salvo que opines lo contrario, ¿no? Pues sí, es que es correcto, por ahí va, sin duda. Entonces, ¿qué es? Úsala, utilízala, ahorrate tiempo, pero si te lo vas a ahorrar, hazlo con estrategia, hazlo pensado, por favor, no lo hagas para salir de las prisas ni el apuro. A ver, ahorita, ahorita estamos hablando desde el punto de la estrategia, pero vayamos un poquito más allá, porque la inteligencia artificial no solamente es procesar imágenes, no solamente es procesar texto, no es solamente analizarlo, no solamente es generar, también es crear video, crear gráficos increíbles, eso de que, ah, y esto me pasa mucho, batallábamos mucho antes, bueno, no batallábamos, le dedicábamos, o teníamos que dedicarle mucho tiempo a hacer una presentación para una capacitación, ahora es muy rápido, es muy fácil, hay, aparte de que hay un montón de templates con inteligencia artificial que te ayudan, y dices, no, es que aquí quiero, así que, ya nomás nos falta el touch en el aire, ¿no? Para el holograma y decir, no, aquí mira, hazlo más chiquito y más grande, es muy rápido, hacer algo, cambiar, antes, cambiar un pie por barras, híjole, era, era la locura, y acomodarlo, y todo, ahorita no, hasta tridimensional, y le puedes dar vuelta, y te presenta mucho, entonces, el video igual, ¿no? Y ya, cada vez más realista, en el sentido de, de, de la realidad, ahorita estoy trabajando en clonarme, por ejemplo, ajá, y, y, y mi voz, y mi imagen, todavía le falta, le falta que le pague, le pague más, ¿no? porque, sí, pero imagínate, llegas, Alberto, y tienes a cualquier invitado, ese, a tu favorito, no, ajá, y, y le pones la imagen, quiero que me crees, y vamos a hablar de inteligencia, del marketing, e inteligencia artificial, y ya, lo dejas caer a la tarea, la capacidad de improvisación, ¿en dónde está? No, tiene que haber un guión, exactamente, tiene, y el guión, está generado por humanos, todavía, y esa es la parte interesante, porque si no, no se pone a divertido, claro, pero aquí, lo que yo quiero, es entrevistar a, a personajes, que ya no están con nosotros, ok, ok, y ahí si va, a Toro Valenzuela, hazme una biografía, ¿me explico? Sí, claro, saca todos los datos interesantes, esto, haces un guión, y ahora imagínate, entrevistarlo, y que te lo diga, está buenísimo, entonces, pero para allá va, y para allá va la, yo digo, y fíjate que, que ese era mi pronóstico, y, y lo dije en un programa, donde me invitaron, le digo, mi pronóstico es en que, un par de años, tú vas a llegar a tu casa, y le vas a decir, Netflix, hazme una película de, 40 minutos, está buenísimo, donde, yo sea el protagonista, con la Salma Hayek, y hazla de acción, y romance, clasificación R, por favor, en lo que voy a hacer comida, y te la va a generar, la película, con tu música, con las escenas, con, con lo que te gusta, vas a llegar, y ya lo hago con la música, esto, ya la inteligencia artificial, con música, ya, ya está, entonces, yo digo, a lo mejor hasta, me estoy yendo muy lejos, en dos años, club de la pelea, yo quiero ser el protagonista, pero hazla en 40 minutos, porque no tengo más tiempo, ajá, ajá, y que no pierda sentido, y que me entretenga, y que, o sea, ya vas a ver tus gustos, yo, yo actualmente, estoy haciendo covers, en 20 segundos, me aviento, dos covers, y, ponle que, en 15 minutos, yo me llevo un playlist, de 20 canciones, covers, en, si es balada, la hago, metal, si es metal, la hago balada, entonces, yo voy escuchando música, que nadie está escuchando, en el planeta, con una calidad, asombrosa, en cuanto a los arreglos, producción, y todo, tiene detallitos, todavía, mínimos, pero, me encanta, y, ahora, vuelves al marketing, quiero que tal persona, cante, sobre esto, de mi marca, híjole, digo, para clavarla, para bajarla, con el marketing, que te demanden, sí, 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 bueno, pero quiero que lo pongas en oreja, para decir que no era él, ¿no? Claro, sí, algo, algo, tiene que haber de diferencia, de diferenciador, para que pueda, no es, sí, se parece mucho la voz, ¿qué viene? ¿qué ves tú, en el futuro? Es, yo te, ya te digo mi visión, yo lo veo, para hacia allá va, pero, ¿qué ves tú, que, que venga para el, para la publicidad, más que todo, porque hay un reto enorme ahí, ¿cómo vender más a través de una, de un montón de redes que están saturadas? ¿Qué viene? Viene que hay personas que van a huir, porque se van a sentir, y se van a molestar, por las personas que se aprendieron a utilizar inteligencia artificial, ups, va a haber mucho, va a haber sensibilidad, entonces van a decir, tan bonito que era, ok, y van a dejar de lado algunas cosas, las personas, ¿pero se harán analfabetas de la inteligencia artificial, por ejemplo, así como hay analfabetas digitales? Va a haber un porcentaje, porque, eh, todo el porcentaje que no está dispuesto a pagar en publicidad, va a ser el porcentaje que se va a convertir en analfabetas de inteligencia artificial, definitivamente, vamos a rescatar las personas que son autodidactas, y todavía les nace, y les preocupa todo ese tema de nutrir un poquito el músculo del cerebro, ¿no? Ok. Entonces, viene una ola de publicidad similar, por las personas que no desarrollan estrategias para diferenciarse, que van a soltar instrucciones, a ver, quiero que me generes los 200 contenidos de Instagram. Lo estamos viviendo ahorita. Ya. Con, con esto del buen fin. Muchísimo. ¿No te has dado cuenta? De repente vi un anuncio de Motorola, y luego vi un anuncio de, ah, caramba, es el mismo. O sea, el taller este, mira, se lo confiaron, y ese, ah, mira, también tres anuncios iguales de cosas que no tienen nada que ver. Como cuando vas a los negocios y se emisión visión valores, ¿no? Y son los mismos en todos. Claro. Todos bajados de Wikipedia, ¿no? Entonces, es algo similar, Albert. Ok. Entonces, la personalidad, que no se les olvide, por favor, es de suma importancia, que le den personalidad a su marca, que le den creatividad, que lo perfilen el contenido para lo que la gente quiere ver, leer, escuchar, no lo que yo quiero decir. El futuro es hoy, mi amigo. Yes. Ya está aquí. No podemos negar que ya existe eso. No lo podemos negar. Y es inevitable porque, sécate el dato, venía con todo la realidad virtual, ¿te acuerdas? Claro. y se estaban vendiendo terrenos virtuales y bla, y hay inteligencia artificial y los opacó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Difícilmente va a llegar algo que opaque la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque todas las plataformas se están subiendo a esto. Claro. Y luego, los de envidia, me da una envidia, qué truchas, ¿no? Pues. O sea, es más, si quieren invertir en una compañía, hay acciones poquitas, carísimas, pero vale la pena invertirle todavía a envidia, porque van a crecer. No soy experto en final, pero van a crecer. Van en auge. Porque están, ellos son los que están haciendo, todos los sistemas de almacenamiento, almacenamiento de inteligencia artificial. Los super procesadores. Ellos son granjas, pues, ¿no? Van a poner una aquí en México ya. Buenísimo. Enorme. Miles de empleos maravillosos y bien pagados. Que la pongan en tepitos, en tijaqueo ese territorio. Creo que es en Jalisco, pero bueno. Amigos, yo les agradezco enormemente haber estado con nosotros en este programa. Ya se fue la hora. Volando como siempre. Así. Bueno, no tan rápido como la inteligencia artificial. No tan rápida. Es instantánea la inteligencia artificial, pero el tema da para base. Sí. Da para mucho. De hecho, ahorita me vi tentado. Está he ido escribiendo algunos artículos compartidos ahí en algunos foros en LinkedIn sobre inteligencia artificial y sobre inteligencia artificial y dije esto da para un libro, pero ya porque mañana no sirve de nada ese libro. O sea, ese es el problema. Dije solo a mí se me ocurre escribir sobre inteligencia artificial cuando la inteligencia artificial, lo que tú escribas hoy en una semana ya probablemente sea viejo. Entonces tiene que ser un libro que se pueda leer en menos de siete días va a tener que ser algo así de compartir un tipo blog o algo para poder compartir todo todo lo que está pasando y vale mucho mucho la pena y hasta en TikTok o lo que sea subiéndonos a esa circunstancia. Mi querido Olmo, déjame estrechar esa diestra. Algo que quieras agregar en los últimos segundos, mi querido amigo. La de siempre. Si alguien tiene alguna duda, necesitan apoyo, dejen el mensajito aquí abajo con mucho gusto Alberto, el equipo de TVD, su servidor. Estamos para servirles. No estoy metiendo goles ni vendiendo nada. Es sin compromiso. Oye, a ver qué es el chat GPT. bueno, si les ponemos la liga y con mucho gusto lo que sea necesario para acercar a tu audiencia con la tecnología que cuenten con nosotros. Sí, sí, hay que, es importante el compartir y y si algo tenemos es generosidad. Siempre. Sin duda. Siempre, Así es que ya lo saben. Soy Alberto Moreno, Olmo Fierro, estuvo acá en la Feria del Libro, disfrutando de la transmisión. Un clima sabrosón, aunque va a ser calorcito y tal ratito, treinta y dos, treinta y tres grados, ya es calorcito. Sí, cómo no. Es mucho calor en CNN. Sí, a nosotros está, está suavena. Está todo bueno. Gracias a ya George, que está en el estudio, por todo el apoyo acá en in situ. Juan Berrios, gracias a Paco Ruiz, que está en la coordinación digital de este canal. Gracias a todos los que formamos parte de este canal. En verdad, lleno de gratitud. Hoy es día de la amabilidad. Sean amables hoy, aunque mañana ya no lo sean, por lo menos hoy. Es perdido un día. Sean amables, sean amables, no les cuesta nada. Que tengan un día espectacular. Con permiso. Por hoy ha sido todo. Gracias por su atención y sintonía. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, tienes una cita con Sin Corbatas. Un programa exclusivo de TVD Primera Plana. De la amabilidad. Desde el primer lugar. ¡Chau! De la amabilidad.